No, es que, yo te lo reiría porque ya fue, pero... ¡Eh! ¡Eh! Esta no tiene suerte. ¡Bien, Santiago! ¡Bien! ¡Bien! Dicho el área. ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Santiago! ¡Aquí va! ¡Acá! ¡Solo! ¡Muy bien, Sol! ¡Muy bien! ¡Acompañen la anora de tensora, eh! ¡Dale, debo a la carrera! ¡Dale, debo a la carrera! ¡Dale, debo! ¡Prente! ¡Dale, cuña! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí va! ¡Vamos a la defensa! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 3 metros 3 metros 4 metros 5 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 metros 6 metros 5 metros